aquí andamos vendiendo raspaditos ahora para que le caigan aquí fuera del arroz y aquí de la burla y tona a ver Carlita que va se va? uno de piña, uno de piña para la niña vamos a, no hoy si llega un chingo de raza eh, si llega un chingo de raza aquí ya le vamos a quitar el puesto aquí al patrón quieres con mucha piña o con poquita? bueno no crean que somos tan buenos nosotros para preparar aquí los raspaditos pero le vamos a hacer el intento a ver si sacamos una feria aquí vénganse, vénganse a comer y a echarse un rico no están los popotes pero bueno a ver Carlita vamos a, yo te le voy a echar más piña porque si el señor no da pilón nosotros le vamos a echar más pilón aquí era para que para que quede más sabroso eso, a vete a cari y tu que quieres? de que soy yo sí de que soy yo sí de que soy yo sí de coco ¿que quieres tú? de coco ¿eh? de coco de coco de coco de coco para el loco y para el pez que es esto a ver venganse, venganse a los raspaditos porque ya nos vamos a poner a vender aquí nosotros el coco ya se anda acabando, es el que más ya está llegando más raza ahora que me puse a vender yo ya está llegando más gente déjate, le pongo más más coquito no sé si te lo prepare bien pero te lo estoy preparando bien full mira, ya le quiero poner la tapadera acá véngase los raspaditos hombre baratitos como en la huerta uno fiado y el otro pagado pues me voy a preparar uno yo solo también a ver, ahí está ¿de qué lo quieres Josecillo? dame un coco de raspado déjate, agarra uno de es que ahora no está el señor pues oye, si ya no tienes más ahora no está el señor se fue a a traer más hielo porque ya se acabó el hielo se le quedaron los raspados y me dijo Josecillo pues te encargo aquí mientras atiende la gente aquí pero ya está llegando un chingo de raza no vamos a poder atender a todos acá vamos a hacer nada acabando no le voy a decir al señor pero me lo voy a preparar más chido yo, mira mira le voy a echar más y me le voy a echar más este más poquito pásenle ordenenle aquí a la muchacha está sabrosa también rico hace para que se arrime la gente acá a ordenar pásenle pásenle arrímense allá allá está allá está la orden gente ya le un montón de raza a toda la lechera es que me llegó pues el señor ahora para acá ahora dijo pues te encargamos ahí al puesto pero de voladera lleva un chingo de raza y está riquísimo no le quise echar hasta el tope porque se tira le eché más coco de lo normal a ver si no se logra nada de bien a toda madre con nosotros ¿cómo ve? ¿cómo ve? que se nos ponemos un lugarcito para vender raspaditos dirá no, tía Kari me cae que se nos ponemos a vender raspaditos le tomamos el jale a todos los que venden acá pero no, no, no nada de eso pero estaría bueno calarle ¿estás ahí preparar? ¿estás ahí preparar? vamos a poner un día delicioso a la gente que vamos a vender a ver si está bien rico está riquísimo ya casi me acabo le estoy diciendo que si ponemos un puesto y nos vamos a vender un día está facilito prepararnos le ponemos tostilocos este vendemos chespos todo ahí con un montón de chile manguitos celotitos si, si, si ¿lo ponemos a...? no, ¿cómo no se va a vender? si ¿lo ponemos a...? a re ¿cuándo? mañana mañana no, mañana no podemos mañana tenemos que ir a grabar al estudio a grabar la rola de la manguita paradita vamos a grabar unos zapateados unas canciones ahí bonitas y el martes tenemos partidos de fútbol y el miércoles vamos para Colorado porque vamos a tocar allá en el Stampin el viernes 16 y el sábado 17 vamos a estar en el nuevo rodeo ahí en Greenlee Colorado mejor cuando regresamos de allá y ponemos y le calamos le calamos unos días y si nos va bien le seguimos no te vayas a atropellar y si nos va mal pues también le seguimos ahí nos miramos hay que disfrutar de estos ricos raspaditos porque sí están sabrosos ¿y cómo los preparé yo? ¿cómo, cómo? ¿cómo sabes? están más buenos ahora ahí nos vemos chao